Programa 9 Ya deberían sacar a Guti, pues está lesionado, y así no puede competir. Memo Corral presentó al reemplazo de Guti. Trajeron a una participante nueva al equipo de los leones, para echársela a Maki. Quién sabe de dónde la sacaron, pues se vio que pensaron que iba a ser rival de Maki. La pusieron a competir contra Maki. Pero en los juegos que les pusieron, Maki le ganó. No le dio nada de batalla. En un juego, había ganado el de las cobras, porque el otro no había puesto la tuerca. Pero hicieron a que se repita. Pero en otro juego, que el de las cobras salió en falso, no lo repitieron. El potro salió muy chismoso, pues salió con un chisme, de algo que unos de las cobras hicieron en su tiempo libre. La producción pasó imágenes del chisme. Ni al caso con eso, porque el programa ni es de deporte, ni de deportistas, y no pasa en horario para que lo vean los niños. Pusieron a que les pongan nombres a las mascotas. Al león le pusieron garras, y a la cobra le pusieron kai. Pues deberían hacer un circuito, donde participen las mascotas. Estaría muy divertido. En otro tema, hay algún inconforme que le sigue tirando a Guerreros 2020, porque no le gustó. Después de dos semanas. A estas alturas, todavía no logra entender al programa. Aquí ya lo explicamos, desde hace ya varios videos. Al ser un programa muy diferente, va a haber quienes prefieran otras cosas. Que es válido. Pero unos, ya no saben ni qué decir, con tal de querer atacar al programa Guerreros. Se inventó que es la peor propuesta de Televisa. Cuando la realidad es que se han superado bastante, hay que saber reconocer los aciertos. Reto 4 elementos tuvo su público. Tuvo un mal inicio, también tuvieron muchos comentarios negativos y burlas. Ahí sí estaba todo desordenado. En un circuito, estaban lanzando cosas, y ni siquiera un límite tenían. Y eso fue notorio a pesar que era grabado, y editado. En Guerreros sí podrán tener errores, pero es en vivo. En Reto 4 elementos, ahí sí, no se sabía lo que pretendían. Si era deportivo, de comedia, de acción, suspenso, no estaba bien definido. Lo único que podían hacer es seguir los pasos de Hexatlón. El programa de Me Caigo de Risa, pues es un programa de humor, pero que no es tan bueno. Tuvieron un programa de disfraces, del que se habló poco, no fue tan llamativo. Fue muy desaprovechado. En cambio, con Guerreros, tienen un programa bien definido, con pies y cabeza, que pudo hacer a que el público que ve TV Azteca, se fijara un poco. En la narración superaron por mucho, a Yavidán y Bazooka. Así que está muy lejos de ser la peor propuesta de Televisa de los últimos tiempos. Lo único que queda evidente, es que el programa sí está teniendo éxito, tanto que se esmera en querer desprestigiarlo. Tal vez, con tal de bajarle su audiencia. Porque si de verdad el programa fuera tan malo, lo mejor es ignorarlo. Así como en este canal hacemos con los programas que no nos interesan, por ejemplo, Enamorándonos. Como pueden ver, solo muestra envidia por seguir empeñado en atacar a ese programa. Al mismo tiempo, para que siguen repitiendo videos con la misma temática, de hablar pestes del programa. La razón es que sí hay un público, que sigue viendo esos videos sobre Guerreros 2020. Los ataques a Guerreros 2020, son como cuando Reto 4 Elementos, compitió contra Hexatlón en la segunda temporada. Cuando hubo un canal, que estuvo atacando con mentiras a Hexatlón México, con tal de menospreciarlo. Pero como si están llamando la atención, y haya quienes no les gusta que tenga éxito, por eso inventan cosas. ¿Tú qué opinas? Dale like, y suscríbete. ¡Gracias!